señores Karen Yapor ha salido en defensa de Farruko ante las críticas de quienes digamos han visto con ojo crítico la conversión de Farruko al Evangelio Junior. ¿Se pudiera decir así? Sí, sí, sí. Podríamos decirlo así, claro. Bien, pues mira, en esta ocasión voy a hacer causa común con Karen Yapor. ¿Por qué? Yo también. Porque una conversión espiritual es un asunto delicado. A mí en particular, yo no puedo establecer si lo que ha pasado por la mente o por el corazón de Farruko es algo genuino porque eso lo sabe solamente él. Ahora bien, no es como usted lo pone. Bueno, él se convirtió, él tiene que dejar de cantar, él tiene que... Lo primero es que por lo visto fue un asunto un poco repentino. Bueno, reitero que las razones que él establece me parecen fuertes. Él habla de que no comparte con sus hijos, pero hay un tema que no se sabe, que él no ha dicho y que nos consta a nosotros. Y es que dos personas muy cercanas a él han perdido la vida en situaciones trágicas en estos últimos meses. Y ese es el tipo o la cadena de hechos que hace que un ser humano se cuestione a sí mismo sobre el rumbo de su vida. No, o sea, la gente está hablando como que él dijo eso y de repente ya él tiene al otro día que hacer un cambio en su vida. Eso no es así. La psicología humana, exacto, la psicología humana no opera así. Aún usted se proponga hacer un cambio radical en su vida sobre la base de lo que sea, usted dos o tres días, una semana, un mes, usted va a seguir pues comunicando a sí mismo y para otros muchas de las cosas que usted quiere erradicar. Y yo como pastor he visto este tipo de acciones, este tipo de situaciones donde una persona que está en el medio, que entra por situaciones o por una cantidad de situaciones que se dan y entra una introspección y dice, como dice, tengo que saber qué voy a hacer con mi vida. Al entrar al evangelio necesita una guía, necesita una persona que lo guíe, porque muchas veces la emoción del momento que está en una profunda tristeza o soledad hace que tome ese rumbo. Pero cuando la tristeza y la soledad mengua, entonces su caminar cambia. Entonces, en ese sentido, es como yo decía en uno de mis videos de mi canal, hay que esperar, hay que esperar cómo sigue su vida, cómo sigue la cosa. ¿Por qué? Porque un cambio tan radical de una persona con éxito a todos los niveles, a de repente cambiar toda su cosmovisión de la industria incluso y de su vida y exponer hacia afuera lo que tiene o lo que está sintiendo, significaría pérdidas en muchas áreas que está acostumbrado a ganar. Pero con tal de él sentirse bien consigo mismo y con Dios, ¿se atrevería a hacerlo? Habría que esperar esta parte. Mira, lo que sí pudiera ocurrir es que Farruko más adelante eche para atrás. Eso sí pudiera ocurrir. Eso sí pudiera ocurrir. Pero no, dije que no, que mira, que eso es él. A mí me parece que el individuo en cuestión está ahora mismo siendo bombardeado, él, él como tal, internamente, con cosas que sólo sabrá él. Ahora, señores, hay algo que por lo que pasamos todos, por más que nos guste hacer dinero y todo eso, y es que en efecto llega un punto en el cual nos cuestionamos esa dinámica y llegamos a la conclusión de que hay cosas que están por encima de eso. Entonces, habría que ver si este muchacho está pasando por algo similar. Porque mira el caso de Vico Sí. Vico Sí sí que es un caso, digamos, hasta cierto punto de doble moral. A lo que voy, la diferencia de la conversión de Farruko a la de Vico Sí, que es, digamos, una diferencia genuina, está en el hecho de que Vico Sí acusó al otro. Vico Sí, en su proceso de conversión al evangelio, al cristianismo, se basaba en el ataque al otro. Por eso fue que realmente él nunca pudo hacer el cambio de conducta. ¿Qué me refiero? Bueno, a su apego a las sustancias ilícitas. Exacto. No hubo forma humana en la cual, mientras él hablaba de señor, 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 él se desapegara de esas sustancias. Entonces, fracasó y ahí él entra en el ámbito de la doble moral. ¿Pero por qué? Porque, te repito, y hay que sacárselo en cara a Vico Sí, él enrostraba al otro, pero su problema era peor que el del otro. Ahí hay un asunto grave de doble moral. Quizás si Vico Sí se lo hubiese planteado para sí mismo, se hubiese traducido ese ejercicio en una mejora humana. Pero no, es lo que quería. Y ahora que lo pienso, quizás eso él lo arrastraba desde el punto en el cual él se comenzó a pegar. Porque él tuvo un problemita con DJ Negro. Se dice que en su momento él traicionó a DJ Negro. Porque Vico Sí quería ser el niño favorito de la disquera. Pero a medio camino, esa disquera suelta en Vanda Vico Sí y va a buscar entonces al ámbito underground del cual él quería escindirse porque él entendía como tal que su producto refinado iba a hacer que la disquera buscase constantemente. Pero luego él se dio cuenta de que no, de que no era como él pensaba. Entonces, ahí, disculpa, ahí quizás se dio un proceso en el cual él satanizó a ese movimiento y utilizó su crítica por ese descontento. Estoy aquí ya tratando de atar información. Ahora, él todo el tiempo te decía a ti que el otro que promovía aquello, ok, el otro promovía aquello a lo que tú eres adicto. Y ahí es un problema. Con relación a Farruko... No es así. No es así. Y si nos vamos un poco al pasado, Farruko tiró una canción que se llama Incompleto, donde la canción está diciendo que él se siente incompleto, que es donde el video le está a una iglesia. O sea, y desde antes de ese video había actividades, porque Puerto Rico es muy creyente, muy creyente evangélico, muy fuerte. En cada esquina hay una iglesia donde él revelaba que tenía esa... que él entendía que Dios lo estaba llamando. Bueno, ha dado la exclusiva, dio sus declaraciones y la gente se ha dividido en dos grupos. Los que están criticándolo fuertemente, que no son en su mayoría artistas, al contrario, los artistas de 10 artistas, 9 han estado apoyándolo fuertemente, sino que es más bien un tema del público, del consumidor de Farruko, que no quiere a Carlos, quiere a Farruko. No quiere canciones que canten de Dios ni nada, quiere a Pepa todavía. Y eso, Karen Yapur, es a lo que ella dice, Cristo debe de venir ayer, porque las cosas, ella haciendo ilusión, que las cosas van como muy mal, como si estamos criticando la doble moral y una persona decide dejar un camino para ir a otro porque se sentía que lo que hacía estaba engañando, no siendo sincero ni honesto con el público, eso es tomando una sola moral. Eso es no siendo doble moral. Entonces, en ese sentido, es que ella hace esa crítica y esa opinión. Ahora, ya... Ahora, porque ahora que la cosa, entonces, digamos que se complica un poco para él, porque me gustaría saber a mí si él tiene actualmente algún compromiso con una disquera. Habría que ver. Me interesaría saber eso. Porque las cosas no son tan lineales. Incluso para Juan Luis Guerra, eso fue un problema. Ramón... Orlando. Ramón Orlando. Acuérdate. Ramón Orlando, mientras estaba cantando Te compro tu novia, y estaba diciendo ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Bueno, bueno, y ese es un caso que tendríamos que preguntarle directamente al maestro. Tenías contrato y asunto como Juan Luis Guerra. Tenías contratos, ¿es verdad? Y ese tipo de contratos por una cantidad de dinero específica no te permite... Ahora, pero oye, algo, hablando de Te compro tu novio, ok. Si te dan una cantidad de dinero anhelada, o sea, una cantidad de dinero anhelada, ¿cuál sería el problema? Vamos a ver. Y a ella no le desagrada la idea de estar con fulano. Vamos a poner tú... Digamos, ¿qué figura tiene dinero? Y también es aparente. A ver, a ver, un Clay Thompson, por ejemplo, que sigue muy aparente. Entonces, ¿cuál sería el problema ahí si todo el mundo está de acuerdo? Bueno, ahí habría que... Ahora, Farruko, Farruko, ahora, lo que le espera, yo no sé en qué quedó la conversión de Héctor el Fader. Héctor el Fader, sí. O sea, Héctor el Fader... Sigue en eso. Claro. Sigue en los caminos del Señor. Sigue en los caminos del Señor, claro. Y hay un video circulando de unas palabras que él da a Farruko con relación a la decisión que tomó. No lo... Pero sí, hay un video que luego te lo podría... Cuando lo busques y encuentres, te lo voy a mandar, donde él sí da un consejo, parece ser, en mi experiencia, los consejos es de que se mantenga firme. No puede ser otro tipo de consejo, porque estamos hablando de una persona que también fue exitosa en el mismo género. Pero mira, aquí lo importante para que podamos comprender esto mejor es destacar la diferencia de la conversión de Farruko a la conversión de Vicocí. Farruko se ha concentrado en sí mismo. Farruko se ha... Eso es normal en el ser humano. Lo que pasa es que a la gente le gusta estar criticando alegremente, boca ligera, porque eso siempre es más fácil que adentrarse en conocer al ser humano. Claro. Pero mira lo que te dije ahí. En la de Farruko creo... O sea, yo creo mucho más en la conversión al evangelio de Farruko que la de Vicocí por la milla. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!